En CNS Noticias Buga presentamos un resumen de hechos judiciales ocurridos en el Valle del Cauca. Como Alexander Bayona, muñetón de 22 años, fue identificado el joven cartagüeño asesinado en Tuluá, quien era estudiante del décimo semestre de medicina en la Universidad Central del Valle. El hecho ocurrió en el barrio Salesiano, donde residía la víctima, a quien le ocasionaron varias heridas con arma de fuego. Por el delito de homicidio en concurso heterogéneo con tortura y en tiempo récord, fue capturado Jesús Antonio Ortega Aragón, alias Huicho, de 21 años, presunto responsable de la muerte de Jorge Alexander Zapata Orozco, conocido como El Mago, en hechos ocurridos el pasado 21 de abril en Buenaventura. Con la captura de alias Huicho, la Policía Nacional da un parte de tranquilidad a esta comunidad. Walter Ernéider Cabrera Inestrosa, alias Cosita Rica, presunto integrante de la organización delictiva de alias Chombo, fue capturado por el secuestro extorsivo de un ciudadano en Buenaventura. El hoy procesado fue capturado en el sector del Puente del Piñal por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación y el Ejército Nacional adscritos al Grupo Gaula, luego de que un juez liberara la respectiva orden de captura previo solicitud de la Fiscalía. William Hortado Loaiza, CNS Noticias Buga.